Buenas tardes. La constitución de 1917, como todos saben, como en muchas otras constituciones en el mundo, tiene sobre todo este proceso revolucionario, un carácter social, además de político. La segunda paradoja es que de acuerdo con el decreto de expedición del nuevo documento, incluso todavía tenemos problemas con estas definiciones en la actualidad. El primer jefe, que nos llamó Carranza, era un político perspicaz, tenía mucha claridad sobre la necesidad de una reforma constitucional. En esta ocasión estamos celebrando los 100 años de nuestro texto. El tema del que yo quiero hablar, me parece que es un tema que se inserta en la Suprema Corte, sobre todo en la Corte Iglesias y posteriormente de la Corte, los temas, por ejemplo, de libertad contractual, derecho de huelga. Esto obviamente no funcionaba y lo que terminó sucediendo fue que el propio Congreso emitió una ley reglamentaria, una gran intervención del Poder Ejecutivo.